Música 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 ¿No salió? No. Si, pues aca nos dimos cuenta. Música No. 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 Pues miren, a mí me parece bien que nos atiendan. Por ejemplo, ustedes están aquí, pues veremos a que nos detecten alguna enfermedad que tenemos. Me parece bien. No, pues está bien. Está muy bien. Me parece muy bien. Es ayuda para nosotros también. Para saber, hacer análisis, para que nos detecten alguna enfermedad. Por ultrasonido, análisis clínico, estudios de sangre y consulta. El gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Salud Guerrero, garantiza la atención médica gratuita a familias que habitan en zonas de difícil acceso y mayor grado de marginación. A través de 24 unidades médicas especializadas que recorren de manera itinerante localidades de los 81 municipios. En las siete regiones del estado se brindan servicios gratuitos de consultas médicas, estudios de laboratorio, desintometría calcánea, electrocardiogramas, ultrasonidos pélvicos y obstétricos, mastografías, radiografía de tórax, consultas odontológicas, psicológicas, prevención de pediculosis, farmacia, entre otras acciones de salud. Los servicios que incluye la caravana de salud son farmacia, que cuenta con el cuadro básico de medicamentos, que ha recetado desde consulta médica, salud dental, que tratamientos se ofrecen en salud dental, limpiezas ultrasonicas, extracciones sencillas y aplicación de resina. Esta consulta médica, en donde se toman los signos vitales y se dirige hacia los ambos consultorios para brindar la consulta médica. laboratorio clínico, que estudios se realizan en laboratorio clínico es biometría hemática, química sanguínea de seis elementos, examen general de orina, antígeno prostático, prueba de embarazo, prueba de VIH y reacciones febriles. En rayos X, se hace la interpretación y la toma de la radiografía, que es tele de tórax únicamente, densitometría calcánea, que es para ver la densidad de los huesos, la fortaleza que tengan, electrocardiograma, ultrasonido pélvico y obstétrico, y mastografía, y prevención de pediculosis también. Con mucho interés lo están recibiendo aquí los ciudadanos. Requisitos únicamente se requería para mayores de edad, credencial de lector y tres copias de la misma, y para los menores de edad, copia de la CUR y copia de la credencial del padre o tutor. No tiene ningún costo. Se les hace la más atenta invitación a las personas para que puedan ser atendidas conforme lo vayan necesitando y sean valoradas desde consulta médica para que tengan una valoración previa y puedan destinarles los estudios necesarios a cada persona para que sea de manera especializada la atención médica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.